Hola David, va a debutar en la ACB, un sueño, no es solo por realidad, debutar en el final aquí en el Rolado. Por supuesto, estoy contentísimo de que el club haya conseguido llegar a la ACB y por supuesto de debutar en la Primera Liga. Al final cuando me he jugado a dar los números de pequeño, el objetivo era llegar hasta aquí y bueno, por un camino u otro al final lo he conseguido y muy contento. ¿Cómo te encuentras tú, David, si también viene y sobre todo cómo piaste lo mismo en esta semana de preparación? Pues de menos a más, es verdad que me costó un poco la semana de la Copa de Andalucía, la primera semana que entrenaba en contacto y sí que me costaba un poco, tenía dolores. Entonces ese fin de semana no lo paso muy bien, pero a partir de ahí me estoy viendo mejor, creo que entra más en tritmo de entreno y el dolor va reduciendo poco a poco, que es un poco lo que he hablado con el traumatólogo que me operó y con Manolo que es el que lleva aquí el servicio médico y espero seguir mejorando. Así que de momento voy bastante bien. Muy ilusionado, muchas ganas y bueno, no sé, concentrados en el partido, creo que es importante que empecemos los primeros minutos del partido yendo nosotros a por ello, no esperando que venga el partido a nosotros y creo que empezar ganando en Fulabra sería un empuje grande de confianza y de creérnoslo nosotros mismos y empezar muy bien la Liga. Así que veo la gente con muchas ganas, concentrados y bien físicamente, sobre todo quitando de ella aunque el pobre consigue con la lesión de rodilla, pero me parece muy bien. La sensación es que ya va a pasar durante las dos últimas temporadas, sobre todo por culpa de la comida del G4 partido en tan poco tiempo, eso también a nivel de cansante, del trabajo, de cómo ha sido la semana, cómo la has decidido tú, cuándo son dos partidas en el F10. Bueno, por suerte eso se encarga de la carga física y tal, lo lleva a Pinsas y lo lleva a San Manuel, como siempre. Y bueno, sí que es verdad que cambian poco porque tienen más tiempo para preparar a nivel táctico un partido, que es el de Fulabra. Que el de Marreza, que al final vamos a tener el jueves para entrenar y depurar detalles tácticos. Pero bueno, a nivel físico creo que estamos bien, que estamos preparados, nos quedamos a dormir en Fulabra después del partido, creo que es lo mejor para recuperar y para poder estar al máximo el viernes. La diferencia es eso, la carga táctica, digamos. Había dicho, Pablo, que no le cabe ninguna duda de que va a ir a competir, que se va a ver el partido del memorial en la segunda parte, en la tercera, en la cuarta. Sí, yo también me estoy convencido. Creo que, bueno, los partidos hasta ahora, pues estamos un poco verdes, ¿no? Porque Cristiano acaba de llegar, Alex, por temas personales, estuvo fuera también. Y bueno, jugando también Tonur Tasun, que al final no forma parte del equipo. Y bueno, yo creo que esta semana nos ha venido muy bien para acabar de conjuntarnos. Creo que es la primera semana en la que estamos todos los integrantes del equipo. Y yo creo que hemos mejorado mucho el nivel de juego, de ritmo y de intensidad también. Preguntarte por Prince. ¿Qué tal la acogida? Bueno, está entrando con nosotros muy bien. Y nada, contento de que esté aquí. ¿Y del rival en qué tenéis que hacer ese hincapié? ¿Qué fue la hora? Es un equipo que corre mucho y que tiene mucho talento en la posición del base, con Noah Kecon y con Clevin Hanna. Entonces, bueno, focalizar el juego de los bases, que combina muy bien, sobre todo con Ristich. Luego tienen otro cinco que está jugando a un nivel muy alto, ahora mismo va a Galloco. Yo creo que la clave es igualar el físico y la intensidad que pone él en el campo. Y yo creo que estamos preparados para hacerlo. Tanto Petit como Cristiano creo que son superiores o iguales físicamente a sus cincos. Y creo que en el cuatro tenemos ventaja. Yo creo que va a ser un partido interesante y un buen partido para empezar. Son muchas las plantillas, ¿no? Que os marcan como uno de los peores candidatos para el ascenso. ¿En la plantilla lo veis como un reto de que vengan y de que se ha salvo bien? Yo no lo había oído, ¿eh? Todavía no. A lo mejor es lo típico, ¿no? Como acaba de descender, pues serán los favoritos para descender. Bueno, no pensamos en eso. Es que no tiene lugar, ¿no? Pensar en eso en este momento. Otra cosa sería que quedasen tres jornadas y estuviéramos ahí en el abismo. Y bueno, eso sí sería muy bonito para pensarlo. Pero ahora, nada, concentrados en empezar bien la liga. Creo que tenemos unos siete o ocho buenos partidos para empezar con un balance positivo, que nos dé confianza a lo largo de la temporada. Que la gente se anima a venir. Y nada, eso no está en nuestra cabeza en este momento. Bueno, yo siempre espero que sea así. No, me encantaría que todos los partidos estuvieran llenos. Creo que la gente tiene un buen recuerdo de su último partido del ascenso aquí. Y que si quieren venir a disfrutar con nosotros, que vengan. Y que nosotros, ya lo dije el otro día, lo que sí que prometemos, y lo vamos a asegurar, es que vamos a darlo todo. Los resultados ya vendrán o no, pero yo estoy seguro que el compromiso de los jugadores va a estar ahí. Y que, bueno, la señal de identidad que ha sido nuestra de intensidad, de correr, de defender, eso va a estar en nuestro juego.